Dímelo para avisarle a la policía Déjate de chistes malos, Rodrigo, que no estoy para bromas Óyeme bien, Willy Mientras a nosotros nos convenga Y Paola no aparezca La que está en nuestra casa es Paola Bracho Y muy mala va a pasar quien trate de demostrar lo contrario Que no vaya a molestar a mi mujer No quiero perjudicarla Si perjudicarla quiere decir denunciarla Cuídate, porque no habrá dinero El dinero tendrán que dárselo a Estefanía, aunque no quieren Queremos Pero puede ser A cuenta gotas Tardándonos mucho tiempo ¿Es eso lo que quieres? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Y si se te ocurre denunciar a la usurpadora, a la policía ¡Atente a las consecuencias! ¿Así que viste a Estefanía? ¿En qué plan está? Ciega y sorda A todo lo que no sea la entrega de su dinero Me dio a entender que sería mucho mejor la transacción que el pleito Y yo opino igual En eso estamos de acuerdo Entonces no hay más que hablar sobre el asunto Cuéntame de Carlitos ¿Qué dijo el médico? ¿Cuándo lo operan? La semana próxima Debe intenderse en la clínica Lo operan y el paso siguiente será la rehabilitación Eso quiere decir que de momento podemos estar más tranquilos con respecto a Carlitos Pero en cuanto a aclarar las cosas contigo Eso es un asunto que ya no pertenece a los Bracho Sino a Paola y a mí Es algo que tenemos que arreglar las dos en cuanto aparezca Y los soldados pasaron cerca de mí sin verme ¡Híjole! ¡Qué suerte! Bueno Ahora sí me tengo que ir, grumete No, mojarras Ya tengo una semana aquí, grumete Me voy, pero yo regreso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, señores ¡Mamá! ¡Mamá! Dile que no se vaya ¡Que se quede a vivir aquí! Carlitos, yo voy a hablar con el señor Tú quédate para que papá te enseñe un regalo que te trajo Venga conmigo, mojarras A ver si te gusta, Carlitos Tenemos que operar a Carlitos de su pierna Es una operación delicada Pero lo será aún más su convalescencia Y es ahí cuando más lo necesitamos A usted y a la señora Chabela La pobre Chabela Debe estar loca por verlo Solamente la bondad de Chabela Y el buen humor de usted Podrán entretener a Carlitos durante esos días No se preocupe Lo cuidaremos todo el tiempo que ustedes quieran Nosotros los recompensaremos ¿Darnos dinero? No, no, eso ni de chiste Está bien, no se ofenda Lo único que le pido es que Que haga algo por su novia A estas alturas ya deben haberla pasado a la cárcel de mujeres Ya hablé con la policía Hay que esperar a ver qué deciden Cada día veo más comprometida la situación con Paulina Martínez ¿Por qué? Porque se están enraizando más los afectos Va a ser más difícil la separación para los niños Para Carlos Daniel y la abuela Piedad Contaba con la atracción que vine a hacer entre Verónica y mi hermano Pero se ha enfriado Mejor, Rodrigo Yo no me inclino a esa relación con Verónica Paulina representa para Carlos Daniel a Paola El gran amor de su vida Y ya mi hermano se está enamorando de Paulina ¿Sería una solución, Rodrigo? No, Patricia Está Paola de por medio Cualquier día aparece y puede armar todo un escándalo Así que vino a decirte eso la muy metiche Pues que no me provoque porque la puede pasar muy mal Vino a envenenarte contra mí ¿Quiere que te quite el poder? Dice que te vas a gastar mi dinero y me vas a dejar en la calle Estúpida Debiste correrla Me dio a entender que no me van a dar el dinero completo Para que tú no lo malgastes Bueno, ¿y qué hace ella con la lana de tu hermano? Ella no La otra Como si fuera ella misma Pero que se cuide Porque Gemma anda mandando tontos anónimos a la policía Pero yo sí me presento ante ellos Y les digo que el usurpador está en casa de los brachos Y nos dan el dinero a cuentagotas Yo sí la denuncio Deja que ella haga las cosas a su manera, Carlos Daniel Pero es necesario que traiga a esa gente junto a Carlitos La realidad en estos momentos Es que hay que operar a tu hijo Y si está apegado al Mojarra y a la abuela Chabela Ellos lo harán ir a la operación Con el estado de ánimo que hace falta Pero, ¿qué más te da? Si vas a obtener buenos resultados Es que mi hijo no puede ser como los demás niños No puede ir a operarse tranquilamente Parece que no Y debes aceptarlo ¿Dónde está Carlos Daniel? No ha llegado Dile a tu hermano Que le prohíba terminantemente a esa mujer Que vaya a molestar a mi esposa Porque le va a pesar ¿De qué hablas? Sabes muy bien de qué Esa fue a ver a Estefanía Para amenazarla y asustarla ¿Hablas de la esposa de mi hermano? ¿De Paola? ¡No! Hablo de la usurpadora ¿Y dónde está? ¿Tú lo sabes? Dímelo para avisarle a la policía Déjate de chistes malos, Rodrigo Que no estoy para bromas Óyeme bien, Willy Mientras a nosotros nos convenga Y Paola no aparezca La que está en nuestra casa es Paola Bracho Y muy mala va a pasar quien trate de demostrar lo contrario Que no vaya a molestar a mi mujer No quiero perjudicarla Si perjudicarla quiere decir denunciarla Cuídate Porque no habrá dinero El dinero tendrán que dárselo a Estefanía Aunque no quieren Queremos Pero puede ser A cuenta gotas Tardándonos mucho tiempo ¿Es eso lo que quieres? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Y si se te ocurre denunciar a la usurpadora A la policía ¡Atente a las consecuencias! ¿Desde hoy me tengo que quedar aquí? Sí, mi amor Mañana muy temprano te operan ¿Cuándo viene el agua hecha a vela y el mojadas? Cuando despiertes el anestesia los encontrarás a tu lado ¿Quién se va a quedar hoy conmigo? No vas a estar solo ni un momento Tu papá y yo estaremos contigo No hace falta que él también se quede Contigo es suficiente mamá ¿No quieres que esté junto a ti? Es que No hace falta No te hago falta para nada Por favor, Carlos Daniel Lo dice para que descanses Lo que pasa es que No supo explicarse bien Sí, claro Solo hago falta cuando conviene Estaré allá afuera Ya que mi hijo No quiere estar conmigo Por favor, Carlos Daniel Sin querer lastimas a tu papá, Carlitos Y él te quiere mucho Es que parece que siempre está enojado Es que tú prefieres a Chabela y a Almoharras Que son dos desconocidos Y tratas fríamente a tu papá Que te quiere de toda la vida A mí me hubiera gustado que mi papá fuera otro No digas eso delante de tu papá, Carlitos No está bien ¿Te gustaría también que tu mamá fuera otra? No A ti te quiero como mamá Pues tu papá es mejor que todos Hasta mejor que yo ¿Tú lo quieres mucho? Mucho, Carlitos Mucho ¿Por qué será que yo no lo quiero? Porque no recuerdas cómo ha sido siempre contigo Pero si me crees Te aseguro que tu papá te adora Y tú tienes que quererlo para no hacerlo sufrir ¿Dónde estuviste hasta esta hora? Pues con el licenciado Yrigoyen ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Todo va avanzando bien Si tus hermanos se ponen difíciles con el dinero Él los obligará a darte todo junto ¿De veras? Y ahora el abogado usa lápiz labial ¿Qué te dijo? Que el licenciado Yrigoyen llamó para preguntar por ti Y que además Traes la camisa manchada de pintura de labios ¿Puedo ahora dudar que me engañas con otra mujer? ¡Puedo ahora!